Quinto está en Santa Cruz, alquiler de vehículos 100% digital, sin papeleo, sin contacto personal, descargate la app de Quinto Sherlatan, disponible para Google Play o para Apple Store y descubrir las nuevas opciones para movilizarte según tus necesidades. Es tan simple como esto, descargas la app, te registras, rellenas los datos y alquilas el vehículo Toyota que necesites por horas, días o semanas. Hay un modo quinto para cada cliente. Alquilas el vehículo Toyota de tu preferencia de manera rápida, cómoda y simple. Más información, visita la página web www.quinto-movility.com.bo Te limpias bioseguridad y limpieza en general, desinfección de ambiente y jardinería, ahora también en construcción, con mantenimiento y remodelaciones. Trabajamos con empresas, viviendas particulares, condominios, oficinas, fábricas, urbanizaciones, colegios, clínicas y hospitales. Todos los servicios están asegurados con póliza de responsabilidad civil y daños a terceros y sus precios se ajustan a cualquier presupuesto. Pedicotización 773-330-896-9216833. Memorial Park es el parque del recuerdo con casi 30 años de servicios comprometidos con la naturaleza de tu familia para brindarles la atención que necesiten en momentos tan difíciles para ustedes. Puedes llamar las 24 horas del día al 773-99188, que la gente de Memorial Park se hace cargo de todo. Sushi Fusion hasta el 31 de diciembre, todos los lunes, miércoles y viernes. Puedes contar con nuestra oferta de 30 piezas de sushi clásico por 100 bolivianos. Escribinos al 780-98-997, estamos Avenida Roca y Coronado, una cuadra antes de llegar al cuarto anillo número 3350. La oferta es válida para delivery o consumo en el local. WIDEX Bolivia o WIDEX Bolivia anuncia un ciclo de ayuda a personas con pérdida de audición realizando campañas de detección de la pérdida auditiva a nivel nacional. Vamos a visitar diferentes grupos de personas en todos los departamentos para que puedan asistir y hacerse una audiometría de manera gratuita. De esta manera van a poder recibir información necesaria para solucionar sus problemas auditivos apoyados en los mejores audioprotecistas. También contamos con audífonos digitales daneses de última generación porque queremos mejorar tu calidad de vida. Estamos ayudando. Somos WIDEX o WIDEX Bolivia. Si te quedaste sin tus canales favoritos en el cable de cotas, no te preocupes. Cotas los tiene en un nuevo sistema por internet que se llama GoOnTV y es una plataforma que revoluciona la televisión. Todos los canales deportivos de películas, series o infantiles pueden verse en directo o en diferido. retroceder y mirarlo por cualquier dispositivo y a cualquier hora. La televisión ahora es del gusto del que tiene el control y eso es buenísimo. Andate a las oficinas de cotas y pedí este nuevo servicio que se llama GoOnTV. Bien, vamos a conversar con Álvaro Ríos. Álvaro, buenas noches. Hola, Carlos, un gusto saludarte a los tiempos y buenas noches. Se justifica tu brega de hace siete años, ocho años, al menos. Vos venías sosteniendo la necesidad de hacer una, de adaptar una ley de hidrocarburos que sea más, no sé si es el término, inteligente, que sepa cómo negociar individualmente si fuera posible, ¿te acordás? Así es, Carlos, sí. Carlos, mi primera intervención sobre este tema me costó carísima. Claro, me acuerdo. Muy cara, ¿te acuerdas tú? Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero fue en 2013, Carlos. En 2013 yo dije que la exploración no era suficiente y que no nos iba a alcanzar el gas para cumplir nuestros contratos de compromisos de compra-venta de gas y también para abastecer el mercado interno. Y eso se ha cumplido. No hemos podido cumplir con Argentina, han habido una serie de penalidades con Brasil y demás. Bueno, y el vaticinio de que no teníamos exploración suficiente viene desde el 2013, Carlos. Claro, viene del 2013 y recuerdo que te pregunté en esa época, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Porque la ley de hidrocarburos no va a solucionar los problemas porque la gente no va a venir. Y vos ensayaste una teoría o una hipótesis de trabajo. Bueno, así es, Carlos. Lo que yo pregonaba en ese momento es que teníamos una ley que había servido para cosechar. La ley 3058 había puesto un impuesto al 50% mínimo y de ahí, mediante la pseudo nacionalización, porque nunca hubo una nacionalización completa, se transformaron estos contratos porque ninguna de las empresas que estaban en Bolivia en realidad se fueron. Todas han sido, sus contratos han sido transformados. Repsol, Total, Shell, British Gas, Petrobras, todas permanecieron acá porque las reservas estaban descubiertas. Entonces, Carlos, lo que debe quedar claro es que la ley 3058, sumado a esa pseudo nacionalización que hemos hablado, pues nos ha permitido, como dicen en inglés, milk de cao, o sea, ordeñar la vaca. La hemos ordeñado súper bien. Hemos tenido una súper fuente de ingresos que en los años de bonanza nos ha traído 6 mil millones de dólares de exportación de gas, yo diría 2010 a 2014. Y luego de eso, el sector comienza a entrar en una debacle tanto de precios como de producción de gas, exportaciones y también de producción de petróleo y condensado, lo que nos está forzando, Carlos, a que tengamos que importar en la actualidad 70% del diésel y casi 50% de la gasolina y que nuestras exportaciones de gas hayan caído de casi 50 millones de metros cúbicos día a un nivel actualmente de 34 máximo que tenemos y en caída libre, como una cascada, ¿no? Entonces, yo creo, y déjame desde tu portal que tienes tanto, Sidor, en cierta manera felicitar a este ministro de Hidrocarburos, porque el anterior era un mentiroso, nos dijo que había un mar de gas, y nos contaba el ministro Sánchez, nos decía que estábamos sentados en un mar de gas, nos hablaba de Boyuy, y nos hablaba de cualquier cosa, y este ministro, yo lo quiero, particularmente, Carlos, a través de tus medios, quiero decirle que está pidiendo lo correcto, hay que hacer un cambio a nuestro modelo contractual, a nuestra ley de hidrocarburos, para que no nos estemos imputando todos los hidrocarburos. ¿Cómo la vas a hacer? ¿A través de esta forma que vos sugerías en algún momento de ir negociando con cada quien? Campos grandes y campos chicos, los unos tendrán una... En realidad ya no tenemos campos grandes en el país, Álvaro. Así es, Carlos, los campos, los megacampos en Bolivia ya no existen, y los megacampos que fueron descubiertos se tributaron muchísimo. Entonces, lo que hay que hacer, Carlos, hay que sacar una legislación diferenciada, diferenciada por zona tradicional y zona no tradicional. No es lo mismo, Carlos, que le cobremos 50% a una empresa, cualquiera que sea IPVB o cualquiera empresa extranjera, que tiene que perforar en el norte de La Paz, o en el norte de Cochabamba, donde hay petróleo, y donde no hay infraestructura, no hay conocimiento geológico, que cobrarle lo mismo a una empresa que está operando en el sur del país, donde hay infraestructura, donde hay conocimiento geológico, y donde las condiciones son diferentes. Y también, Carlos, esta ley o el sistema tributario tiene que estar diferenciado por tamaño de infraestructura. No es lo mismo, cobrarle lo mismo, como un impuesto a un pequeño campo, que a un megacampo, ya sea de petróleo o de gas. Entonces, nuestra ley 3058, que nos ha servido mucho, Carlos, hemos cosechado mucha de ella, y es historia. Realmente nos ha permitido vivir en una semigonanza rentista, si tú quieres, pero ha matado también la exploración. Entonces, estamos en ese camino, Carlos. Si no hacemos algo, y por eso lo felicito al ministro, el 2030-31, vamos a comenzar a importar gas natural, y el 2024 y 2025, vamos a comenzar a tener un déficit energético. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras importaciones de petróleo, de gasolina y de jet fuel, y de los demás, van a ser más elevadas que nuestras exportaciones de gas. Y eso en este país, nos va a doler mucho, porque nuestras reservas internacionales de dólares se van a caer. Entonces, yo creo que es el momento adecuado. Le pido a los partidos de la oposición, a los oficialistas del partido del MAS, que no podemos seguir con el modelo actual. Sí, pero el oficialismo a través de Víctor Borda y algunos otros dicen que esto es una traición a la ley y mira que comienza el griterío, no vaya a recular, Arce, que no tiene otra chance, porque no hay de dónde saque plata. Podemos comenzar bien con este asunto de YPF Argentina, que puede ser un comiencito. Por ahí evitamos que Petrobras se vaya, que se le haga más, que se cambie el mismo contrato que tiene. Es decir, hay que ser muy, muy, muy experto en esto. Y no sé si hay tanta experiencia en quienes están en el gobierno en este momento. Sí, Carlos, yo creo que hay que hacer un ajuste profundo a nuestra legislación. Déjame explicarte por qué, Carlos. Las empresas petroleras internacionales, chicas, medianas o grandes, Carlos, están con una presión de sus accionistas. Accionistas quiere decir los que compran acciones en estas empresas. Shell, Chevron, Exxon, todas las grandes y las medianas también, de migrar a energías renovables. Y también, la que se llama, no pueden acceder a préstamos de los fondos canadienses, de los fondos noruegos y de los fondos europeos para prestarse plata y explorar. Están con mucha presión. Por lo tanto, el capital que existe para explorar es muy limitado y Bolivia tiene que ir a competir, Carlos, por estos recursos de exploración. Porque déjame decirte, si bien todos creen que la transición energética en Bolivia va a venir, pues por los próximos 20 años, Carlos, tú y yo vamos a seguir probablemente manejando un vehículo a gasolina o a diésel. Y nuestras industrias van a seguir trabajando a gas natural. Entonces, no es factible para este país que vivía una bonanza del gas que tenga que vivir de importar diésel, gasolina al 100% y de repente importar gas natural allí en el 2030. Entonces, necesitamos un nuevo ciclo de exploración petrolera que se perforen 20 pozos al año en vez de 2 pozos al año, Carlos. Ese debe ser el espíritu de la ley en cambiar el modelo impositivo, la forma de operar de YPFB, Carlos. No es posible que YPFB sea dueña del área, firme contratos de asociación y fiscalice los contratos al mismo tiempo. Entonces, hay que pasarle esta responsabilidad a otra institución del Estado que YPFB sea una verdadera empresa petrolera, ¿no? Y luego los reglamentos que acompañen a esta ley tienen que ser diferentes. Álvaro, ¿es necesario que YPFB sea una empresa petrolera y no una reguladora de la actividad en el país? Te digo, porque no tiene plata yacimiento para esto. Yacimiento no puede disponer de mil millones de dólares para hacer, para perder en cuatro pozos y andar en uno, digamos. No puede. Carlos, dejemos que YPFB entre en 20 pozos, en 20, a ver, imaginemos que en 2022 la ley se apruebe este año, ¿ok? Que hagamos toda una reforma y que el próximo año haya 20 pozos exploratorios o 20 prospectos y que YPFB sea socio al 5% en cada uno de ellos. Ah, es otra cosa. Claro, eso es lo que estoy hablando. YPFB puede entrar como socio minoritario de las empresas que están en Bolivia y tal vez de alguna otra que se anime a venir a Bolivia siempre y cuando los términos y los incentivos sean suficientes, Carlos. Yo creo que el ministro ha planteado un tema vital para el futuro de los bolivianos. Podemos hablar de lo que tú quieras, pero si no tenemos y tenemos que importar 100% de la gasolina y el diésel y el 2030 tenemos que importar gas natural, este país no se queda acá. Sí, la verdad es que yo no, no, a ver, ¿qué haríamos en este momento frente a la a la expectativa que nos vendió Sánchez? ¿Qué harías vos? El ministro Sánchez, bueno, el ministro Sánchez vendió humo, Carlos. Claro, vendió. Quiero decirle de frente que yo, igual que el ministro Zamora del ministro de Transición era otro vendedor de humo, entonces creo que el ministro actual tiene todo mi apoyo en particular y creo que debe tener el apoyo de todo el país y por eso estoy haciendo este programa porque necesitamos una reforma, no, Bolivia, teniendo recursos bajo la tierra, petróleo y gas natural, no puede darse el lujo. ¿No creen que tenemos petróleo? Sí, tenemos, Carlos, en el norte de Santa Cruz, la zona de Chaparque, hay varios campos que tienen para recuperación mejorada y también hay nuevos campos que se pueden descubrir y no es posible que quedemos importando todo esto a Carlos. Nuestras reservas internacionales se han caído de 13 mil millones de dólares a 2 mil millones de dólares. Y si seguimos importando gasolina y 10 al ritmo que vamos, en breve vamos a quedar en cero. Entonces, esto es algo urgente, necesario, que necesita que el ministro de Hidrocarburros que ha abierto esta ecuación sea respaldado y que tengamos una ley y un nuevo marco contractual que permita que las inversiones de las empresas que están en Bolivia que no se vayan y ojalá unas nuevas puedan venir. O sea, vos consideras que esto ya pasa al tema de legislación, cómo se arregla y cómo se mide y cómo, ¿no? Hay algunos temas que están constitucionalizados, Carlos, que son muy complicados, pero creo que con una misma de obra podemos operar lo que se llama los tax holidays, se puede trabajarlo, pero lo único que no podemos permitirnos, los bolivianos darnos el lujo de tener que importar toda la gasolina y todo el diésel y probablemente el gas natural por los próximos 20 años. Yo creo que esta ley se la puede manejar de otra forma y que se le pueda hacer cambios, es de esperarse que así sea porque si no vamos a estar listos. Así es, Carlos, vamos a estar listos todos los bolivianos, socialistas, capitalistas y todos vamos a estar listos porque es muy duro y pregúntenle a Chile, pregúntenle a Paraguay o a los países que no tienen hidrocarburos, ¿cuánto surgen por tener que importar toda su demanda de energía, no? Se nos puede llevar el 75% de la billetera nacional, no? Así es, se va a llevar un montón de la billetera nacional y creo que la población, Carlos, y tú que tienes tanta audiencia, quiero aprovechar para decirle al pueblo boliviano que el modelo que hicimos ya tuvo su culminación, recaudamos mucho ordeñamos la vaca tanto como pudimos y ahora y no hemos puesto a la vaca, no le hemos dado sal, no le hemos dado heno, no le hemos dado pastito para que siga produciendo, entonces hay que hacer el cambio, el cambio fiscal, el cambio regulatorio para que las inversiones lleguen a Bolivia, caso contrario, nuestro futuro no es muy auspicioso, Carlos. no somos muy confiables de todas maneras, así es, no hay que poner seguridad jurídica, pero por lo menos con un marco fiscal más adecuado, con una reglamentación más simple y con que YPFB no sea juez y parte, creo que podemos superar algunos obstáculos, somos todavía un poco optimistas, Carlos. Ok, te agradezco mucho Álvaro, hasta la próxima, un gusto siempre, gracias. Ok, abrazo, chao, chao, gracias.